Desde que se marchó Desde que ya no está Ya no sé sonreír Ya no tengo ilusión Soy una oca al viento Que perdido en el tiempo Va sin dirección A mi amor, por favor Dile que siguen siendo para ella Todos mis sueños, todas las estrellas Que con mi pena da mi corazón A mi amor, por favor Dile que rotan gotas de tristeza Que ya no late el corazón con fuerza Me falta el aire y la respiración Me falta, me falta ella Cada vez que veo salir el sol Como hoy Como dice Nada más puedo pensar en ti Mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día Volverte a besar Solo tú Solo tú Que conoces Y ahora de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Solo tú Sabes A dónde voy Solo tú Sabes Muy bien Bien soy Mi amor Solo tú Solo tú Solo tú Dicen que los hombres No deben llorar No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contené brillando Cerrando los ojos Me puse a hablar Dicen que los ojos No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contené mi llanto Cerrando los ojos Me puse a hablar Yo soy el aventurero El aventurero El punto no importa Bojo Cuando una mujer Me gusta Me gusta Besar de bobo Me gustan Las altas Y las chaparditas Y las chiquititas Solteras Y viudas Y divorciaditas Me gustan las suegras Que no son celosas Me encantan las chapas Porque resbalas Que tengan mamases Muy buenas señoras Me encantan las gordas Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Caras de babosos Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero Rebacinador Se me fue el aire Y por eso tengo el alma De trovador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas tardes Y ahí nos vemos Tú tienes una cosa Que sabes que Tú tienes una cosa Que sabes que Ay me encantas Me encantas Tú tienes una cosa Que sabes que Tú tienes una cosa Que sabes que Ay me encantas Me encantas Me gusta como bailas Como te mueves Me gusta como besas Cuando te atreves Tú tienes eso Que me encanta Que te aprieta la garganta Que me sube Que me baje Que me atraga Todo aquello que buscaba Lo que yo me sentaba Tú me encantas Cuando me miras ¡Eh! Me encantas Cuando me besas Me encantas Si tú me abrazas Me encantas Y si te pasas Me encantas ¡Eh! 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 Si te quedas con barcos y tan malas de mí Manda a todos a volar, es que yo no fui Yo te sé lo que yo no fui, son puros pernos de por ahí Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui Ay mamá, que yo no fui, es que yo no fui Mira chachi, que yo no fui Yo te sé lo que yo no fui Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te sé lo que yo no fui Arriba las manos, eh Si te vienen a contar, si das malas de mí Manda a todos a volar, y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí, que tú tienes cara de yo no fui Y a ti me dicen el yo no, tú me tienes que creer a mí No, 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 yo no fui No, 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 no fui ¡Toma! 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 ¡Toma!